Leonel García, encargado de la terminal del peaje de las Américas, dijo que actualmente trabaja en conjunto con las autoridades municipales de La Caleta con la finalidad de buscar una solución a los problemas locales y en especial al desvío de patanas que dañan las calles. Se suben en las aceras con tenis y han estado ocasionando muchos daños dentro de la zona urbana del distrito municipal y tanto el alcalde como la policía municipal, el cuerpo de bomberos. Añadió que el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, por disposición del presidente de la República, Luis Abinader, realizarán importantes aportaciones al desarrollo del municipio La Caleta y Boca Chica. Nosotros desde RD Vial, nosotros sí tenemos, hemos visto la inquietud del ministro de Obras Públicas, el ingeniero de Linda Ascensión, en algunas obras, remozamiento de las carreteras, bacheo, la colocación de los ojos de gatos y todo eso, y otros asuntos aún pendientes como asfaltado y otras obras. Para La Voz Sin Censura, Logan Jiménez.